Yo vengo a un chavo, ¿qué voy? ¿Ves si va a ser coey? Una tortuga ¿Qué? ¿Me va a ser? ¡Ala, ala, ala! Con una gofeta ¡Ala, ala! ¡Ala, ala, ala! ¡Ala, ala, ala, ala! ¡Ala, ala, ala! ¡Ala, ala, ala! ¡Ala, ala, ala! ¡Ala, ala! ¡Ala, ala! ¡Ala, ala! ¡Ala, ala! ¡Ala, ala! ¡Ala, ala! ¡Ok! ¡Ok! ¿Y van andando? ¡Vas a que me mando, digo! ¡Ala, ala! ¿Qué le parece? ¡Ay, mi coño! ¡Y el dice es la bofena... ¡Ala, a la tortuga! ¡Ala! ¡No veo, veo, lo que eres! ¡No veo, lo que eres! ¡No sigue, no sigue! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡Date,aten Artes! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Gol 익тяatero y MEY其实! ¡¿Dev forwards! Por favor, por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor.